Esto es Sibarita México. ¿Qué tal amigos de Sibarita México? El día de hoy estamos en el exclusivo brunch de Levi's y los invito a todos ustedes a que descubran esta única experiencia. ¿Qué tal amigos de Sibarita? Es un placer para mí presentarles a Héctor Falcón presentando un arte muy peculiar, muy especial que creaste para el evento que tenemos en esta ocasión. Sí, me invitó Levi's a hacer una intervención en una prenda suya. Finalmente es una marca con la que me he relacionado desde muy joven. Son casi, digamos, los primeros jeans que existen. Cuando era muy chavo, a veces hacía intervenciones en camisas, en t-shirts. Es algo que sucede de forma como muy natural. Y en esta situación me invitó Levi's a hacer una intervención. La verdad es que me traté de relacionar más en el trabajo que estoy haciendo ahorita para hacer algo que tenga cierta coherencia con el trabajo de las pinturas y de las imágenes con las que estoy trabajando. Todo esto combinándolo con el corredor cultural de la Condesa. Estábamos platicando hace un momento. En este momento no solamente estamos incluyendo la gastronomía, también el arte visual y la música. Sí, sí, mira, aquí tenemos el apoyo e hicimos una alianza con dos grandes amigos que uno es Levi's, ¿no? O sea, subo a este proyecto porque Levi's es totalmente este evento, ¿no? Levi's busca generar ese estilo de vida en todos los aspectos, ¿no? Y modelo especial, ¿no? Que es la cerveza Premium de México en una mesa. Yo creo que iban perfectamente de la mano. Y si la acompañas con una champaña Moom, ¿no? Que es la champaña oficial de la Fórmula 1. Entonces, pues, se convierte en algo delicioso en esa parte. Y, pues, con la gastronomía, cuando comes un buen platillo, siempre es acompañado de una rica plática y de una exquisita música. Pero lo que está haciendo la marca es acercarse a los fans y decirle, oye, yo soy como tú y tú eres como yo. Y que además vamos a estar siempre juntos, ¿no? ¿Quién no tiene algo Levi's en su clóset? La verdad, ahora sí que no hay ser humano que no tenga. Entonces, definitivamente creo que ahora es un buen momento para acercarse más a la marca y conocer todas las experiencias, ¿no? Yo soy un fanático de Levi's y me considero definitivamente fanático de este tipo de experiencias, ¿no? Música, comida, amigos. Digo, vengo con mi mujer, con un par de hermanos. Entonces, ¿qué más se puede pedir? ¿Es importante destacar que piezas como la que tú hiciste, nada más se encuentran 20 piezas existen? Una pequeña, pues sí, son unas serigrafías sobre las camisas. Solo hay 20, están numeradas, están firmadas. No sé claramente a quién le va a tocar cada una. Espero quedarme con una, por lo menos. Por supuesto. Muchísimas gracias, Héctor, por tu atención y por estar con nosotros compartiendo un rato. Gracias, hermano. Muchas gracias. Hasta luego. Esperamos verte pronto y bueno, disfrutar más del arte. ¿Qué haces? Por supuesto, muchas gracias. Se antojó, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta exclusiva experiencia. Soy Oscar Jiménez y recuerden, esto es Cibarito México. Síguenos en nuestras redes sociales.